Muchas, muchas bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda el pastor Pablo Martínez, Pablo Sacks, y es una bendición estar nuevamente con ustedes, otro tutorial más para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy traigo un tutorial que va a ser una gran bendición, este lo hice hace mucho tiempo, pero quiero, le he hecho algunas mejoras para que tú lo toques mejor, de pronto a algunos les quedó muy difícil el primero que subí, pero en este voy a tratar de subirlo lo más fácil posible para que puedas exaltar el nombre del Señor, amén. Este es el tutorial de la adoración, gracias, gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Y así, y el coro, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Así que prepárate para saber cómo tocar gracias. Ya regresamos. Ok, ya estamos acá entonces, vamos a entrar rápidamente, les voy a colocar allí la primera estrofa, esa es la parte que dice, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Esa es esa parte, vamos a tocarla suavemente. Las notas que vas a encontrar en círculo rojo son notas en las que no se usa la llave octava, y las notas en círculo azul son notas donde sí se usa la llave octava, amén. Ok, entonces diría así esta estrofa. ¿Ven? Esa es la primera parte. La segunda parte que dice, No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Amén. Es esa parte, ahí están las notas, voy a tocarlo suave. Ya en esa parte, alargas ese fa, ese fa, lo alargas lo más que puedas para que entonces entremos al coro, al coro. En esta parte dice, yo te doy, yo te doy, yo te doy, que es ese fa sostenido, fa sostenido, sol y la, yo te doy, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Amén. Sonaría así. Amén. 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 Ahí lo repetí dos veces para que le cogieras el matiz Ya esta canción repite otra vez En la cruz diste tu vida Se repiten las mismas estrofas Las mismas, la primera y la segunda estrofa Repite lo mismo Aquí lo único que cambia son las palabras Pero las notas siguen iguales Así como te las he colocado Yo la voy a tocar Voy a tratar de tocarlo con calma, suave Para que tú puedas escuchar y puedas seguirme Sonaría así Sonaría así Sonaría así Amén. Amén. Ya tú puedes repetirla, 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 de acuerdo a como esté el ambiente. Sé que Dios va a bendecir a mucha gente y mucha gente va a saber que gracias a ese sacrificio en la Cruz del Calvario, hoy somos salvos. Amén. Si tú quieres estar actualizado con mi canal y saber cuándo yo suba nuevos tutoriales, mira, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, activa la campanita, para que las notificaciones te puedan llegar y dale un like al video para que muchos más puedan también encontrar este tutorial y ser bendecidos. Amén. Si quieres no solo ser suscriptor, sino que también quieres ser miembro de mi canal, ser parte de mi canal y recibir beneficios, dale a ese botón que dice unirse. Ese botón te va a desplegar tres niveles que tú puedes escoger, nivel saxo, nivel saxo plata, nivel saxo oro o nivel saxo diamante. Ahí en la parte de arriba tú puedes ver los beneficios que tiene cada nivel. Así que aprovechalos, no los dejes pasar, Dios te va a bendecir. Solo paga tu membresía y recibirás estos beneficios y más. También tu nombre aparecerá en esta sección de mis tutoriales. Estos son los hermanos que ya son parte de la membresía de mi canal. Tu nombre va a aparecer allí si tú te haces miembro de mi canal. Este es uno de los beneficios también. Bien, los que están aquí que todavía no han recibido los beneficios, por favor escríbame ese número de WhatsApp que aparece allí. Escríbame y dígame, Pastor, soy miembro de su canal para que usted me envíe los beneficios del nivel en el que estoy ya hecho miembro. Y me envías entonces un pantallazo del nivel en el que te hiciste miembro y te mandaré tus beneficios y materiales totalmente gratis. Ok, bueno, eso fue todo. Espero que si sientes en tu corazón dar una donación para nuestro canal, lo puedes hacer. Aquí está toda la información a través de tus medios. Lo puedes hacer. Si tienes canciones que quieres obtener las notas y quieres que te las saque, alabanza o adoraciones, escríbeme ese WhatsApp por una pequeña ofrenda. Estaré sacándote esas notas para que puedas exaltar el nombre del Señor. Así que no es más. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, no aceptes que nadie te diga que no puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Gracias.